Hola, en campo. ¿Cómo ya estás levantado? ¿Cómo se halla? Perfectamente. Y viéndolo a usted, figurase. ¿Y para mí todo eso? Sí, pobrecito. Encerrado aquí con su fiebre, no ha visto llegar la primavera. ¡Ay, está todo empléndido! Hasta las mujeres. ¿Y vos cómo se ponen de lindas las mujeres cuando llega la primavera? Ya que usted no puede salir a verlo, yo le traigo un poco de la primavera a su cuarto. ¿Hay menos lo vieron por aquí? No, no, no poseo esos poéticos alminículos. ¡Ay, bueno! Pídalos entonces. ¿A quién? Al mucamo. Ah, sí. ¿Vino el médico ya? Sí. ¿Y? Se despidió. Estoy bien, desgraciadamente. Hombre, si estar sano es una desgracia. ¿Y de las claves? ¿Maxime si se tiene una enfermera como la mía? ¿Se agradece? ¡Qué alegría encontrarlo levantado! Ahora sí que será lindo nuestro paseo. El primer día iremos al tibre. ¿Cómo estará querida? A ver si perdió la mano para el volante. Ya va a ver que no. Manejaré yo sola. Usted va a estar demasiado débil para eso. Viremos rápido. Yo me sacaré el sombrero y me dará todo el aire en la cara. ¡Ay, qué linda! ¿Y almorzaremos allá? Seguro. Ya me acostumbré a almorzar con usted. Una cosa noble y buena. Haremos una infamia. Y yo no quiero perderte. Y es humano. No puede irse contra la vida. ¿Por qué infame? Tú lo sabes. Gracias. No. No. No pensemos en eso. Vivamos este momento de mirar. ¿Ves? ¿Ves tú te vas? Qué hermoso suena tú en tu boca. Hay palabras que solo con él pueden decirse. Como te amo, decínalo. No pienses. Solo piensa en nosotros. Más tarde. Más tarde sufriremos. Ahora no puedo hacer otra cosa que quererte. He visto un rincón de tu alma. Quiero que te medes toda. Mi amor, mi vida, mi amor, mi vida. ¿Pero tú crees que yo voy a seguir siendo descentrada? No. Tendré el talento de saber ser insignificante. Y seré feliz. Cuando algo se enfoque. Bueno, lavaré su ropa, haré su comida. Hasta engordaré un beso muy importante. Mirá que sos desequilibrada. Ves las cosas como en las novelas. Dramatizás, literatizás. Es descentrada. Es descentrada. No desequilibrada. Y tendré hijos. Tendré hijos. Se va. Vuelve. Se va. Vuelve. Y yo sufro. Y me humillo. Y suplico. Ahora hace casi tres meses que no sé nada de él. Él busca darme pretextos para que yo lo deje. Pero yo no lo quiero. Lo quiero, desesperable. El horror. ¿Cuándo a tu asunto? Yo ya estaba pronta, ¿te acordaste? Faltaban dos semanas por el casamiento. Tampoco es eso. Lo que diga la gente ya no me importa. Es que yo lo quiero. Yo lo quiero. ¿Se lo dijiste? ¿Se lo decís? Ah, sí. ¿Y él? Él. Yo qué sé. Cuando se fue me decía... Jurame que pase lo que pase. Jurame que pase lo que pase. Creerá siempre que tuviste mi único amor. Lo más bueno y puro que pude tener en la vida. Lo más bueno y puro que pude tener en la vida. Las tragedias. Yo las creo buenas más que para ser leídas. Las presentadas. Las leí de tu lista. ¿Qué es lo que vos querés decir mi hija? ¿Sabes? ¡Buena y mira a nuestra abuela! ¡Buena y mierda! ¡Celerosa en tu rama! ¡Qué horror! ¿No quieres seguir siendo la viña de comedia elegante? ¡Ay, con eso! ¡Puedes ir con un amable, elegante, trospiezo! ¿Pasa bien, verdad? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Fue yo! ¡Pero qué más malo que haces! Y así es la criatura no vale. Ahora, andate. Siempre me han espantado las cosas ridículas y esta escena supera todo lo ridículo. Así que por favor, andate.